En esta oportunidad vamos a escuchar la conferencia de prensa del equipo jurídico del MAS y PSP a donde le han respondido al ministro Iván Lima con documento en mano. Mencionó que la sentencia que emitiera el Tribunal Constitucional al cual se refiere el ministro Iván Lima no dice nada de inhabilitar a Evo Morales. Lo que hoy está buscando Iván Lima es transcriversar las cosas. ¿Quiere puede tratar de confundir a la población? El abogado Wilfredo Chávez le ha dado clases a este ministro incapaz. Le ha dicho no existe ninguna inhabilitación para que Evo Morales pueda postular. Evo Morales está habilitado. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta conferencia de prensa. Sé que nos pueden perjudicar demorando esto. Bien, buenos días compañeras, compañeros del equipo jurídico, hermanas Bartolinas que nos acompaña ahora en esta conferencia de prensa. Se ha convocado a esta conferencia de prensa para dar una respuesta a las actitudes, dichos y también declaraciones que ha tenido en los últimos dos días el todavía ministro de justicia Iván Lima. En consecuencia tenemos que indicar con documentos y vamos a hacerlo así de manera muy práctica cómo se tergiversa o quiere tergiversarse la realidad del país con relación a lo que efectivamente se ha dispuesto por los tribunales y por la Corte Interamericana con relación a la reelección o postulación del expresidente Evo Morales nuevamente a un mandato del 20-25 y la proscripción que está obviamente amparada y está siendo llevada adelante por agentes del gobierno como el señor Iván Lima. Tenemos que indicar en primer lugar que esta es la sentencia constitucional de uno de los 10-10 que va a los 20-23, esta es la sentencia, esta. Aún no la ha visto el pueblo, esta es la sentencia. ¿Qué dispone la sentencia? ¿Qué determina? ¿Quién pide la sentencia? La pide un ciudadano que se llama Miguel Ángel Balcazar Ruiz, este señor pide. ¿Qué es lo que pide? En resumen, pide que la convocatoria lanzada por la Asamblea Legislativa para Elección de Magistrados y Magistradas no le perjudique porque afectaría su derecho a la libertad de expresión y a sus derechos políticos activos y pasivos en una convocatoria pública para cargos al órgano judicial de la Asamblea Legislativa en contra de la ley. Los derechos políticos activos de acuerdo a esta misma sentencia constitucional que se habían afectado o que dicen que no afectados son el derecho a la libertad de expresión y a la ejercicio de funciones en los órganos del poder público. No, a la ciudadanía. Esos dos derechos. Aquí está la sentencia, yo no estoy diciendo ni más ni menos. Esta es la sentencia. El tribunal le da la garantía, le da la tutela y ordena que el reglamento cese las violaciones de ese reglamento y se postergan las elecciones en el BEN, las elecciones judiciales. Por ese motivo, a nivel nacional se postergan las elecciones judiciales hasta que no se reformule ese reglamento. En la parte dispositiva de esta sentencia, porque todos los bolivianos sabemos que hay un encabezado, hay los fundamentos y hay la parte decisiva. ¿Qué dice la parte dispositiva? Por tanto, el tribunal confirma y concede en los mismos términos dispuestos por la sala constitucional del BEN. Aquí está la sentencia. No me estoy inventando. Esta es la sentencia constitucional número 1010, quebrado 23, S4. Y ahí está, está Iván Espada y Gonzalo Hurtado. O sea, eso dispone. No se refiere en absoluto a ni el pedido de él, ni la decisión a una posible o supuesta inalimentación de Bogotá. Que es lo que ocurre, que en algunos fundamentos, que no son más que dichos de paso, llamados obiter dicta u obiter dicto, esta sala del tribunal constitucional, lo que hace es, en la página 31, dislegar sobre temas que podrían ser vinculantes o podrían ser interpretados con relación a la supuesta reelección discontinua. ¿Qué tengo que mencionar al respecto? En primer lugar, esta sentencia, supuestamente esa parte del obiter dicta, que no es vinculante, porque como ustedes han visto, lo reitero varias veces, hace referencia a la opinión consultiva número 28, quebrado 2021, que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación a la consulta que hizo Colombia sobre la reelección. Quiero acudir, por tanto, a la Corte Interamericana y a esa decisión, que es la opinión consultiva, el 28, quebrado 2021, que está acá, y es de 7 de junio de 2021, que en su razonamiento voy a ser bastante directo y práctico. Número 38. ¿Qué dice el razonamiento 38? Para efectos de la presente opinión consultiva, este tribunal entenderá como reelección presidencial indefinida. Como dice así, les reitero, para efectos de la presente opinión consultiva, este tribunal entenderá como reelección presidencial indefinida la permanencia en el cargo de la persona que ejerce a la Presidencia de la República por más de dos proyectos consecutivos de duración razonable. ¿Cuál es el tema? La persona que ejerce el cargo. O sea, para que se entienda la opinión consultiva, como he mencionado, ¿qué tiene que haber? ¿Cuál es el requisito de acuerdo a la Corte que está en el cargo? Por tanto, no se aplica a los que no estén en el cargo. El primer razonamiento lógico, que está en el punto 38, para ser puntuales, la opinión consultiva 28 quebrado 2021. En segundo lugar, ¿qué normas de interpretación deben aplicar los Estados para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos? Lo que tiene que hacerse, de acuerdo a la Convención, también, por supuesto, estimados compañeros, es suficiente ser favorables a los derechos de la persona que en este caso nos tiene el cargo, que es Evo Morales. Ese sí es un derecho humano ratificado plenamente y en todo sentido. Se llama el principio pro-homine, que está vigente e impregna todas las decisiones de la Corte Interamericana y sus opiniones consultivas. En tercer lugar, siguiendo la opinión consultiva, y vamos a acudir en este caso al Fundamento número 104. ¿Qué nos dice el Fundamento 104 de esta opinión consultiva? Que la regulación, las restricciones a derechos, sólo puede ejercitarse mediante ley. Especialmente la opinión consultiva hace relación a que la facultad de regular o restringir los derechos no es discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional, el cual requiere el cumplimiento de determinadas exigencias que, de no ser respetadas, transforman la restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana. En este sentido, el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención se refiere a que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior. ¿Qué es la ley? En su sentido formal sabemos que es la expresión de un procedimiento legislativo, que se da desde la iniciativa hasta su promulgación por el órgano legislativo y luego por el ejecutivo de su publicación. Es a esa ley, la ley en sentido estricto, como decimos los abogados. Lo que tenemos en este mamotreto inservible, que es la sentencia 10.10, es una sentencia, no es una ley. Por tanto, estos magistrados han quebrantado un principio básico de regulación de derechos que debe ser mediante ley y no mediante una sentencia constitucional que, de paso, no tiene un fundamento vinculante al caso como hemos mencionado. Asimismo, tenemos que indicar que en el siguiente razonamiento, en el razonamiento número 107, la inhabilitación al ejercicio de derechos políticos solo puede darse en el marco del debido proceso. Es decir, que haya existido una demanda y una sentencia luego de un proceso debido en contra de alguien que se postula el cargo, que no es el caso de Evo Morales. Razonamiento número 107. Para que no quede duda, lo leeremos. Estamos leyendo justamente lo que establece la Corte Interamericana. La Corte dice en su momento 117 lo siguiente. Por un lado, en los casos López Mendoza, se cita internacional. La Corte fue clara en establecer que, en caso de restricciones a los derechos políticos por vía de una sanción, el término exclusivamente implica que estas restricciones solo pueden ser realizadas por medio de una condena de un juez competente en un proceso penal. Por tanto, no son acordes a la literalidad del artículo 23.2 de la Convención, así como al objeto y fin del mismo las sanciones de destitución e inhabilitación de funcionarios públicos democráticamente electos por parte de la autoridad administrativa disciplinaria. Más puntual no podía ser la Corte. Eso, obviamente, no está en este documento que solo sirve para ir al baño, ¿no? No está ahí, compañero. Esto está en lo que ha dicho la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en 7 de junio de 2021. ¿Y quiénes firman esta opción construida para cerrar el capítulo? Esto no es Iván Lima, esto es la Corte, pues. Y esto es lo que vale. ¿Quiénes firman? La Presidenta Elizabeth Odio Benito, Presidenta. Firman los magistrados Patricio Pazmiño, Eduardo Dío, Eduardo Ferrer Magrégor, es el discípulo de Fosvalencia, en un Estado mexicano, Humberto Antonio Sierra, Eugenio Raúl Zaffaroni y Pablo Saavedra como secretario. Esta es la Corte Interamericana que firma este documento, que debía ser la base para ordenar y jalar las orejas a estos señores del Tribunal Constitucional que están a la tarea de querer inhabilitar con base supuestamente en esa opinión consultiva, inventándose el término de la inhabilitación supuestamente dispositiva que, como hemos aclarado, no está vigente. ¿Qué se hace para esto? Se aplica el artículo 256 de la Constitución Pública del Estado y el 410 que nos permiten aplicar a nosotros en el interior de los casos la opinión consultiva para desmoronar esta situación tan ilegal que ha hecho la Corte Interamericana. Entonces, doctor Rima, si usted no ha leído la Comunicación Americana le invitamos a hacerlo. Si no ha leído la opinión consultiva hágalo para que no siga haciendo meter la pata y con sus presiones haciendo que estos tribunales le bailen como perros falderos. Queremos que sea una cuestión en derecho y en derecho está escrito. Lo hemos demostrado en este inicio de la conferencia de prensa. En segundo lugar, lo que se diga con relación a otros derechos en la sentencia 10.10, quebrado 20.23 se llaman obiterdicta o obiterdicta son dichos de paso que están por ahí que adornan la sentencia pero que no son el fundamento de la sentencia. Lo que ha hecho el tribunal la sala cuarta del Tribunal Constitucional de su sala cuarta es referirse a eso de paso pero no es un fundamento que vincule a ninguna autoridad política. Por tanto, hablar de una supuesta inhabilitación es demasiado ligero de parte nada menos que una autoridad que conoce el ámbito de la justicia. Entonces, para el doctor si son vinculantes todos obiterdicta el país está fundido porque las sentencias tienen un sinfín miles de razonamientos que van a decorar o adornar que son de paso meros dichos de paso obiterdicta como lo que ha hecho esta sentencia con la supuesta inhabilitación que como hemos demostrado no se basa en la opinión consultiva. Asimismo, tenemos que indicar y hay que ser claros que esta sentencia es de 21 de junio del año 2021. En el año 2022 el Brasil ha ingresado en un proceso electoral de los actores como ustedes saben bien eran el presidente de entonces Bolsonaro y el expresidente Lula da Silva. En ese periodo y en ese proceso electoral ha estado este tema del por medio porque ya estaba vigente la opinión consultiva y Lula exactamente igual que en el caso de Evo con las proyecciones de su constitución había cumplido dos mandatos continuos. Ya vigente la opinión consultiva si seguimos el razonamiento totalmente descabellado de la sala constitucional y del ministro Lima Lula no debía ser presidente pero la corte y el sistema interamericano obviamente que han permitido que esté el señor Lima o perdón el señor Lula da Silva de presidente del Brasil desde el primero de enero del 2023 ha ganado las elecciones después de esta opinión consultiva mis amigos después de eso ha ganado Lula está bien claro después de esto y se ha ganado después de esto es que el sistema permite por supuesto que una persona pueda ser nuevamente elegida por la discontinuidad como está el razonamiento número 104 está bien claro entonces para nosotros el derecho 104 que la corte no inhabilita de ningún sentido y tenemos un precedente si no llamar por discurrencia internacional en el caso del ex presidente Lula da Silva queda claro entonces queda claro que la sala constitucional no puede ser un tribunal de negación de derechos de oficio como quiere ser ahora tiene que haber un debido proceso y debía enmarcarse en los dictámenes de esta opinión consultiva de la corte interamericana de derechos humanos pero obviamente ellos ponen aditamentos inclusive poco más le ponen nombre y apellido ¿a qué me refiero? a que esta sentencia constitucional menciona de paso que no podrían ser tampoco electos los que han ejercido el cargo por 10 años ¿quién más en el país ha estado 10 años? nadie más y es que no es parte de Boresto pero le ponen porque había de cualquier manera que tratar de inhabilitar a Evo Morales lo que no tomen en cuenta en su locuacidad porque es eso ese fallo es que Evo no ha cumplido 10 años un golpe de estado ha interrumpido el mandato del presidente Evo Morales y no ha llegado más que a los 9 años y 9 meses y algo más no 10 años pues tampoco tampoco se aplica ese resolvimiento al expresidente Evo Morales por donde se vea doctor Lima o entre usted no sé no sabe por presumo John Stanton que sabe de él pero vea bien pues la sentencia lo que han hecho sus no sus salderos pero vea bien también lo que ha dicho la opinión consultiva en términos para todo el continente esto no es para Bolivia es una opinión consultiva para todo el continente que están los países afiliados al sistema interamericano de los derechos humanos en consecuencia ese es el primer punto que queríamos mencionar con categoría al precisar que no existe inhabilitación alguna al presidente Evo Morales si quieren hacerlo cumplan los parámetros de la comisión y la corte interamericana no lo han hecho pero públicamente mencionan permanentemente que está inhabilitado y que sería la última palabra ¿dónde la última palabra? si vemos quién interpreta la constitución vamos a referirnos a la ley número 27 del tribunal constitucional que establece en su artículo 4 numeral 3 el tribunal en su labor de guardián de la constitución es el intérprete supremo de la ley fundamental sin perjuicio de la facultad interpretativa que tiene la asamblea legislativa plurinacional como órgano depositario de la soberanía popular donde pues sólo había sido el tribunal y ha dicho todo ya terminó y se ha cerrado la puerta esta es una ley vigente totalmente vigente y yo me voy ahora a la constitución política del estado para cerrar el tema de verdad porque eso es lo que corresponde con autoridades tan mentirosas hacia el país corresponde señalar lo siguiente con relación al tribunal constitucional que luego me permitan leer la constitución porque hemos quedado en esta conferencia con el equipo jurídico leer para que no haya ninguna tergiversación leer lo que establece nuestra constitución política del estado con relación al tribunal constitucional purificación miren ustedes dice son atribuciones del tribunal constitucional artículo 202 pero el 203 es lo que nos interesa las decisiones y sentencias del tribunal son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno pero no menciona que no cabe recurso extraordinario ordinario es ya casación apelación sí y donde están los extraordinarios la constitución en el artículo 203 no limita recursos extraordinarios donde está la última palabra del tribunal entonces señor si la constitución y la ley 27 habilitan mecanismos en contra de estas declaraciones y sentencias tan burdas como las que hemos visto estos últimos días es definido por eso el trabajo con nuestro equipo jurídico de revisar las normas y dar una posición muy clara con relación a la aplicación el control de convencionalidad de nuestro país tiene que dejar en claro que no existe supresión de derechos simplemente por supresión debe haber un debido proceso debe haber por lo visto incluso que no ha existido debe haber un fundamento que no es aparte de lo que dice la corte interamericana para ser legítimo y para ser válido y pensamos por tanto que ese corpus jurist ha sido violentado con la sentencia 10-10-20-23 felizmente solamente en un obiter dicta y no a su decisión final un segundo punto de esta conferencia de prensa hemos escuchado nuevamente al vocal Tawichi una serie de declaraciones con relación a la posibilidad de no revisar las elecciones primarias era dicho con claridad que poco más no deberían hacerse si son un gasto y que más bien si fuera el caso se abran las elecciones primarias para todos pero esta declaración no es nada pues inocente revisamos la propuesta de comunidad ciudadana en el punto 3 de los nueve puntos que dio Carlos Mesa el punto 3 dice exactamente lo mismo es decir se ha sincronizado el discurso del gobierno de la derecha de oposición y del tribunal electoral que eso ahora su caja de resonancia y por lo visto su portavoz se han unido a objeto de realizar simplemente una manipulación mediática a objeto de tratar de indicar que las primarias o no son necesarias y si se hacen debería ser abiertos a los no militantes nosotros como organización política tenemos el artículo 59 de nuestro estatuto orgánico que refiere a los derechos de los militantes del MAS IPSP y nuestra militancia es la que debe participar en esos casos que hay en las primarias para qué quieren a los terceros aquí va a venir la oposición a votar por el MAS IPSP con qué consigna política va a venir la oposición amigos y amigas saben ustedes la derecha va a votar por el MAS por los candidatos quieren como sea perforar a la militancia y el instrumento político lo quieren hacer suplantando dirigentes comprando dirigentes pero si no les surte están pensando lo que ha dicho de Atawichi veremos entonces queremos poner en claro que existe una alianza política entre comunidad ciudadana el tribunal electoral y el gobierno para esto para cambiar las elecciones primarias y hacerlas abiertas en ese sentido y denunciamos a la opinión pública justamente esta alianza espuria que existe entre fuerzas políticas que obviamente pretende lo único que pretende es que el instrumento político del MAS IPSP se encuentre perforado y no elija a sus legítimos representantes o candidatos ya en breve ante las elecciones que se vienen hacia adelante compañeros y compañeras tenemos que indicar también y por último que hemos detectado de acuerdo a muchas publicaciones de prensa que existen intereses personales que quieren hacer han hecho unafragar las elecciones judiciales hasta el momento se ha anunciado que no van a haber elecciones posiblemente este año nuevamente Iván Lima ¿cuál es el interés para que no hayan elecciones judiciales? queremos indicar con total apertura y transparencia existen nexos entre el ministro de justicia su bufete Lima asociados el bufete que va a llevar a ella asociados que es el bufete satélite Iván Lima con estos magistrados del tribunal constitucional en casos de importancia nacional o de millones y millones de dólares que se jueguen vamos a hacer una conferencia bien expresa para eso esta semana tenemos la mayor información y lanzamos el desafío al ministro cuando quiera ministro vamos al debate usted que nunca presencia una audiencia o ha ido a una audiencia vaya pues con nosotros así que va a poder hacerlo vamos a la audiencia vamos con usted va a traer a su abogado lo que quiera dispuestos con total transparencia a demostrarle a usted como su equipo de abogados Lima asociados y compañía o llevarle a asociados el asociado que tiene y no me diga que no ministro Lima recordemos simplemente el caso del teleférico donde usted ha sido abogado de parte de uno de los consorcios que en el gobierno de facto a favor las autoridades del gobierno de facto este dato simplemente para que no se olviden no diga que son dichos estamos empezando por eso entonces queremos hacer esta confianza y confianza con ello decir al país Evo no está ni amiguitado el equipo jurídico ha realizado un análisis completo del tema a nivel nacional hemos visto aquello y si a alguien le quiera dudas esta es la enciclopedia histórica del proceso constituyente en Bolivia donde justamente se habla del tema de la reelección muchos lo tienen en medio digital simplemente hay que mencionar el informe que se ha realizado por mayoría y minoría en la asamblea constituyente y no se limita la reelección en ningún sentido se habla precisamente en los términos de la convención que puede haber un segundo mandato continuo y de manera discontinua nada ¿por qué menciono esto? porque la constitución se ha encargado de demostrar o de indicar que los magistrados o las autoridades a tiempo de interpretar la constitución deben tomar como fuente de interpretación justamente estas actas de la asamblea constituyente e informes entonces no es nada aislado que nosotros tengamos que decir ahora que le correspondía en su momento si querían interpretar de acuerdo a 196 numeral 2 en su función interpretativa el tribunal constitucional plurinacional aplicará como criterio de interpretación con preferencia la voluntad del constituyente esta es la voluntad del constituyente donde jamás se habla de cerrar a una posibilidad de ir luego a una elección después de haber cesado y haber dejado funciones en un periodo informe firmado este es un documento público que obviamente tampoco se va a encontrar en la sentencia 10-10 queremos por tanto desmontar esa serie de mentiras indicar que el nerviosismo de Iván Lima es porque ha perdido todo el apoyo político saben que si van a la asamblea una sola vez van a ser absolutamente derrotados pues no hay asamblea y le conculcan sus facultades incluso de fiscalización y su nerviosismo le lleva a hacer esto a ampararse en una sala prorrogada del tribunal constitucional y el país no puede estar a expensas de dos personas que no sabemos con qué humor se levanten y saquen esa serie de documentos que obviamente son plenamente ilegales que no hay asamblea en el tema de la dirección 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 extraordinaria ante su instancia ¿qué alcance tendría esto lo que usted sabe respecto al tema de la dirección de la dirección de la dirección lo que ha hecho este tribunal esa sala del tribunal constitucional ¿quién tenía la potestad para interpretar derechos control de convocionalidad? la sala plena del tribunal constitucional en un caso controvertido la fuente de la sentencia 0032 quebrado 19 de 9 de julio también de 9 de julio y la sentencia 49 2019 de 12 de septiembre esas dos sentencias constitucionales quizás acá un fotito están los números para que no se equivoquen claramente mencionan que le correspondía esa modulación de derechos a la sala plena y no a una sala como la fuerza dan cuenta entonces que incluye un salto un salto de una sala de dos magistrados lo que le competía a los nueve magistrados para hacer control de convencionalidad nos queda claro mis amigos que tenemos obviamente un largo camino como actualmente no hay autoridades vigentes porque ha vencido su mandato el 2 de enero pues hay que esperar para que éstas se constituyan con la convocatoria que debe hacer la asamblea en estos siguientes días tendría que hacerlo para ir a las elecciones judiciales y contar con autoridades y a los mecanismos idóneos para revertir y por otro lado hemos demostrado también de acuerdo a la ley 27 artículo 4 numeral 3 que también la facultad de interpretación está interpretación perdón está en la asamblea legislativa plenacional que nunca por un concepto de soberanía ha perdido o va a perder esa facultad que tiene intacta la asamblea legislativa que en algún momento podría éstas eso me menciono doctor una precisión en todo caso el tribunal supremo electoral tendría que habilitar a Evo Morales para las elecciones de 2025 Evo está habilitado no estamos permiso de nadie Evo está habilitado Evo está habilitado somos categóricos en decir Evo está totalmente habilitado gracias